Hola, mi nombre es Charly Fuentes, soy monitora de la Corporación Cultural de Puente Alto y este es el video número 18 del Taller de Danza India Bollywood. En esta clase repasaremos los pasos básicos del 1 hasta el paso número 11 y además avanzaremos con nuestra nueva cardiografía Sata Khali. Para comenzar los invito a juntar los pies, a llevar el peso hacia adelante, estiro y alargo mi columna hacia el cielo, llevo mis brazos al pecho con mis manos en Ángel y Mudra y van a repetir la siguiente oración junto conmigo. Cerramos los ojitos y... Abrimos nuestros ojos, bajamos los brazos y vamos a continuar con la movilidad articular. En esta oportunidad vamos a comenzar desde arriba hacia abajo. Separamos nuestros pies y voy a inclinar hacia el lado derecho. Inclino y me quedo bajo los hombros al otro lado y más seguido repito. Uno, dos, tres, cuatro, vuelvo al centro, pera hacia abajo, y cuatro veces seguidas. Uno, dos, tres, cuatro veces seguidas. Y cuatro, vuelvo al centro, miro al lado. Y cuatro, vuelvo al centro, miro al lado. Cambio. Y seguido. Uno. Dos, dos, tres, cuatro, vuelvo al centro y realizo una media luna por abajo. Comienzo de derecha a izquierda con mi cuello. Y dos, tres, cuatro, vuelvo al centro, miro al centro, miro al centro, miro al centro, miro al centro. Dos, tres, repito. Dos, tres, cuatro, repito. Dos, tres, cuatro, y uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Muy bien. Y levanto hombros suavecito bajo. Muy bien. Y voy hacia atrás con hombros y pecho. Se ve así. Se ve así. Muy amplio. Dos. Punto a escápulas. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy bien. Pecho. Saco pecho. Mira dentro. Y más seguido. Eso, ¿sí? Eso, ¿sí? Entonces separo piernas Bratitos acá Inclino mi torso Y al otro lado Y repito una vez más Al otro lado Eso, codos Toco hombros Afuera Toco hombros Afuera Toco hombros Afuera Toco hombros Más seguido Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Un, dos, tres, cuatro Bien Puñecas Hacia afuera Eso Eso Y Una Lado Una Lado Una Cambio Uno Cambio Cambio Y voy a mover mi cadera Muy suave De lado a lado Uno Dos Uno Dos Uno Dos Dos Bien Estiro rodillas Y movimiento circular Simple Estiro rodillas Piernas Cuatro veces Y al otro lado Y una última vez Eso Junto Pies Y Plie Estir Plie Estir Suavecito Plie Estiro Plie Estiro Plie Me quedo Y Rebote suavecito Pies Eso Media punta Con nuestro pie Derecho Presiono Contra el suelo Cardio Eso Y me voy a balancear Peso adelante Levanto talones Peso atrás Levanto dedos Talones Dejos Sigo Dos Y Eso Bien Ahora vamos a seguir Y vamos a repasar Los pasos Básicos Vamos a recordar El paso anterior Que fue el paso Número 11 Vamos a recordar Manos en las caderas ¿Sí? Y este paso Era de avanzar Pero En diagonal ¿Ya? Lo recordamos Primero lo voy a mostrar Luego lo hacemos juntos Cinco Seis Siete Y Uno Dos Uno Dos Uno Dos Uno Dos ¿Ya? Avanzo dos Hacia el lado izquierdo En este caso Y luego dos Al lado derecho Cambio dos Cambio dos Recordar que la posición del pie Es En flex En esta oportunidad No es en puntita En flex Ese es nuestro paso Número 11 Y lo podemos realizar A una velocidad Aún más alta Cinco Seis Siete Y Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Y aún más velocidad Cinco Seis Siete Y Un Dos Un Dos Un Dos Un Dos Bien Vamos a repasar Con la música Desde el paso número 1 Hasta el paso 11 Parto con pierna derecha Postura Guatita firme Volumbre larga Cosito Con la música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Avanzo! ¡Y atrás! ¡Bien! Paso número 11. ¡Velocidad media! ¡Y atrás! ¡Y atrás! ¡Suscríbete al canal! Bien, súper, súper bien. Ahora vamos a continuar con nuestra nueva coreografía, Satak Kali. Lo primero que vamos a hacer es escuchar la música para recordar cómo era la melodía. Escuchemos. Escuchemos. Ahí viene el coro, escucha. Satak Kali, Satak Kali, Oturi, Satak Kali, Oturi, Satak Kali, Oturi, Satak Kali. Vamos a volver a escuchar la canción pero solo los ocho tiempos del principio porque esos ocho tiempos son solo para esperar. Ya, escuchémoslo atentamente. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Bien, vamos a repasar ahora. Dejamos pasar esos ocho tiempos de melodía. Y el primer pasito que hacemos es quiebre de cadera. Ya, recuerden que los pies permanecen cerquitas. Yo no separo tanto los pies. Ya, están cerca. Voy a sacar cadera derecha, cadera izquierda. Y esto es en un nivel bajo. Y reboto. Un, dos, tres, cuatro. Súper. Y ahora mi cadera derecha, que es la que está liberada, va a subir, subo, subo. Es decir, hice paso bajo nivel, bajo nivel. Ahora, subo, subo. Y si se fijan, todo mi cuerpo, mi cabeza, sube. ¿Por qué? Porque estiro la rodilla, la pierna, en realidad, que está haciendo de soporte. Mirá. De nuevo. Cinco, seis, siete, y... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ese jueguito se repite tres veces. Le vamos a agregar las manos. A ver si lo recuerdan. Colocamos las manos en ángel y mudra y tratamos de cruzarlas hacia nuestra cadera. Ojo que no pase esto con las manos. Mis dedos están apuntando hacia el cielo. Sería, un, dos, tres, cuatro. Coloco mis manos en bruga chicha. ¿Ya? Ahí. Lo vimos en la clase pasada. Tres deditos hacen una flexión y los otros quedan estirados. Una mano, que es la que se cruza, va a estar mostrando su dorso. Y la otra, la parte de la palma. Y saco cadera. Cinco, seis, siete, ocho. Esto está simulando como una flauta. Ya, ojo que no sea tan pegado. Es adelante y un poquito separado. Ese juego se repite tres veces. Vamos. Juntitos. Cinco, seis, siete, y... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es un poquitito más rápido de lo que lo hicimos recién. Seguimos. Cinco, seis, siete, ocho. ¿Solo llegamos hasta ahí la clase anterior? Repasamos con música. Sí, con música. Vamos. Cinco, seis, siete, y... Bien, super. Seguimos. ¿Qué vamos acá? ¿Qué vamos a hacer? Siguiente pasito. El pie va a bajar. ¿Sí? Tú, 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 tú. Y voy a mover, voy a hacer un pasito con cadera muy parecido a un paso que hicimos en la coreografía anterior. Voy a sacar mi cadera. Mi cadera va adelante y atrás. Adelante y atrás. Y para poder hacer eso yo tengo que poner media punta en el pie. Si yo no coloco media punta. Si yo no coloco media punta es muy difícil hacerlo y se empieza a involucrar todo el cuerpo. La idea es que sea solo la cadera. Sería uno, la cadera y el hombro. Sería derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y voy cambiando los pies que coloco en media punta. El pie derecho, el pie izquierdo, el pie derecho, el pie izquierdo. ¿Sí? ¿Cómo van los brazos? Primer brazo va a ser así. Flexión. Esto está al nivel del pecho. ¿Sí? Al nivel del esternón. Y voy a hacer hacia atrás. Uno. Junto con cadera. Hace el mismo movimiento de la cadera. Y uno. Cambio. Dos. Bien. Tres. Estiro el brazo. Tres. Brazo estirado. Mano con flexión dorsal. Eso. Y cuatro. Al otro lado. ¿Probemos con la música esa parte? Vamos. Cinco. Seis. Siete. Y. Y ahí viene. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Detalle importante. La cabeza y la mirada. Cuando hago con mi codo, voy a estar mirando al frente. Uno. Dos. Tres. Miro mi mano. Tres. Cuatro. Miro la mano. Cuatro. ¿Verdad? Súper. Y seguimos. El paso que viene ahora, ya lo practicamos. Es el paso número once. Lo acabamos de hacer. Y vamos a avanzar hacia la izquierda. Y luego a la derecha. Sería. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Son cuatro juegos de ese paso. Las manos, ¿cómo van a ir? Dedito para arriba. Y voy a apuntar a mi pecho. Ojo que los codos no son ni tan arriba, ni tan abajo. Son como ahí. Entre medio. Cuando yo al paso voy a apuntar. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Si se fijan bien, mi pecho se acerca a mis manos y mis manos a mi pecho. Mira. Pup. Pup. Tratemos. Lento. Cinco. Seis. Siete. Y. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¿Ya? Un poquito más rápido que es la velocidad real. Cinco. Seis. Siete. Y. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. ¿Ya? Probemos con la música del principio hasta esta parte nueva. Cinco. Seis. Siete. Y. Dos. Dos. Eso. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien. Siguiente paso. Estamos avanzando súper, súper rápido. Termina acá. El siguiente paso es el paso número cinco. Lo recordamos, paso número 5, eso. Rectiquemos seguidito, 2 hacia el lado izquierdo, 2 hacia el lado derecho. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eso, muy bien. Mucho ojo, que este paso sí suena en el piso, pero si yo lo hago hacia abajo, no voy a lastimar el pie. Tu pie tiene que ir como hacia delante. Yo pego no en el mismo lugar, hacia delante pego. Hacia delante. ¿Sí? Eso hace que se vaya con fuerza el paso, pero no lastima mi pie. Sería, termina acá. Voy a avanzar ahora, no, avanzar no, retroceder, pero me voy a colocar en diagonal. De aquí voy a cambiar mi ombligo. Voy a avanzar hacia el lado izquierdo, pero en diagonal atrás. Se vería así, estábamos recién acá. Cambio de diagonal y avanzo hacia atrás. Sería, 1, 2. Y ahora cambio mi cuerpo, hacia la otra diagonal y retrocedo. 1, 2, 3, 4. Una vez más. Estoy acá. 5, 6, 7 y... 1, 2, cambio. 3, 4. Un poquito más seguido. 5, 6, 7 y... 1, 2, 3, 4. Bien. Voy a mirar hacia dónde voy. Es decir, si voy diagonal hacia la izquierda, atrás, voy a mirar para allá. 1, 2, cambio. Ahora miro. Para allá. 3, 4. Y voy a agregar el bracito. ¿Qué va a ser mi brazo? En este caso, el brazo izquierdo. Va a ser 1, sale por abajo. 1, y en el 2, 2. Va a entrar 1, 2. Entra sorpresivamente. Es la sensación como cuando una rana quiere alcanzar una mosquita y hace... ¿Con su lengua? Es lo mismo con el brazo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lentitos juntos. 5, 6, 7 y... 1, 2, cambio. 3, 4. Lo vamos a repetir la última vez. Nos colocamos. 5, 6, 7 y... 1, 2, 3, 4. Eso. Con la música del principio hasta esta parte. Vamos. Posición. 5, 6, 7 y... Muy bien. Con la música. Última repetición. Posición. 5, 6, 7 y... 5, 6, 7 y... Muy bien. Súper. Recuerden. La canción. Sata Lee. Vamos al suelo. Despacito. Mariposa. 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 Mi espalda está muy derechita. Estoy sentada sobre los pisciones. Son los huesitos que están acá en el popín. ¿Sí? Que si uno se mueve... Ahí se siente. Eso. Y me voy a mover de un lado al otro. Suavecito. Y ahora solo piernas. Y ahora solo piernas. Eso. Muy bien. Avanzo. Dando pasitos con mis manos. Cuando ya no puedo más, relajo la cabeza. Son para piernas. Y es el flex. Brazos a los lados. Espalda derechita. Levanto brazo derecho. Eso. Y el otro brazo se va a cruzar por abajo. Y... Vuelvo suavecito. Cambio. Adelante un poquito. Espiro las rodillas. Me coloco de espalda al suelo. Voy a abrazar una pierna. Ya llego a mi pecho. Mantengo. Espiro las pinzas. También me coloco de espalda al suelo. Mira si quieres sentirte. Lo que estás viendo. En la pared de espalda al suelo. Dando te espalda al suelo. Ablando. Blando. Ablando. Bajo, ambas piernas, presiono, bajo, pierdito, me coloco en esta posición, empeines en el suelo, brazos adelante, y vestidos, vestidos. Mantengo, y mi brazo, trato de tocar las escápulas para terminar, mi bracito sube, con una mano subo y empujo, me quedo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Bajo suavecito, cambio, trato de tocar entre medio de las escápulas, y con la otra mano subo el codo y empujo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Inclino, tomo con mi mano y presiono suavemente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambio, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Vuelvo, eso, muy bien. Vamos a colocar las manos en ángel y mudra el pecho, y vamos a realizar tres inspiraciones y tres exhalaciones. Ojitos cerrados y todo va por nariz. Comenzamos. Muy suavecito, aprovecho de agradecer cada uno en su mente. Yo agradezco la oportunidad de transmitir a través de este video, de danzar, y de poder movernos juntos. Bajamos manitos, abrimos ojos, es muy bien. Muchas gracias por seguir las clases, y nos vamos a ver en una próxima oportunidad. Un abrazo muy grande para todos, y nos vemos. ¡Adiós! ¡No dejen de moverse!